La escuela nunca hubo Se fue de casa siendo menor Con un gran hombre que la enamoró Un día dijo me voy de aquí De este lugar, de este lugar Partió despacio bajo la madrugada Buscando a alguien para ser amada En una esquina un día se la vio Vendiendo amor, vendiendo amor Roxana, el mundo viene y va Roxana, ya no tienes libertad Roxana, el nombre de una mujer Roxana Va por las calles de la gran ciudad Veniendo besos cuando tú no estás Es una hija de la soledad Es un amante de la sociedad Yo esculto cuerpo lo miran pasar Como un regalo fácil de alcanzar Pero Roxana sabe descubrir La mirada de los demás Roxana, el mundo viene y va Roxana, ya no tienes libertad Roxana, el nombre de una mujer Roxana, el mundo viene y va Roxana, ya no tienes libertad Roxana, el nombre de una mujer Roxana Roxana Roxana, el mundo viene y va Roxana, ya no tienes libertad Roxana, el nombre de una mujer Roxana Luzió en un barrio provocador Con duras leyes, drogas y alcohol La escuela nunca pudo enseñarle a vivir Roxana, el dieser La escuela o la yüz чик, la cuja Paola Siöhunga Seba La escuela